Por favor, yo quiero que vengan aquí, ellos y no las voy a hacer. Yo quiero que vengan aquí a la divisa, los preganos a diputados de la provincia de Cera y se me pongan aquí incluyendo a los pequeños López Chávez. ¡Cera y vacía, senador! ¡Cera y vacía, senador! ¡Cera y vacía, senador! ¡Cera y vacía! ¡Felicidades! ¡Felicidades a ellos! Y también que me acompañen aquí los tres candidatos a síndicos de la provincia. Aquí, a la derecha, los síndicos también. ¡Bien! Esa es la democracia que José Francisco Peña Gómez, hijo de este pueblo. ¡Lo ven, señor! ¡Todos ya toman! Y aquí saldrán los verdaderos líderes de las provincias el año que viene en la Quintolilla, en el 2016, en el 20 y hasta cuando sea necesario. ¡Mil presentaciones de Miguel Amey! Yo quiero agradecer, yo quiero agradecer la presencia de ustedes y también el cabildeo del tigaraje que viene. ¡Felicidades! 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 a todos y a todas. En segundo lugar, yo quiero decir que yo cumplí con la provincia de Mago y con la región Loro-Esta de México. Yo cumplí. Aquí en la ruta parece un bobillito chiquito. Se pusieron los alabres y las luces. Yo digo los alabres y las luces. ¡Gracias! ¡Gracias! Y toda la carretera de la Línea Loro-Esta estaba ocupada. ¡Otra vez! ¡Otra vez más fuerte! 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 ¡Otra vez más fuerte